No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sin sabores, con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano, no tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco, y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. La alegría y tristeza es lo mismo para mí que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así songeo 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 ¡Gracias!